Se va al cementerio, porque no pago alquiler, porque no soy el vampiro negro y nadie me puede ver. Dicen que soy un descarado, dicen que soy un descarado. Mi padre Frankenstein, mi madre Dracula, mi tío el gompero y mi nena satana, porque yo soy el vampiro negro y nadie me puede ver. Dicen que soy un descarado. Se acabó. Dicen que soy un descarado. Vamos a descargar. Oye, conmigo, tú todo el mundo terminamos. Yo era el extranjero que venía en la universidad. Los médicos eran los más locos. Aquí no hay más espacio. Aquí hay 25. Aquí hay muchas cosas. Y acá es el segundo. El segundo. Aquí hay muchas cosas. El segundo. Esto es mi amigo, los años queridos.